Muy bien, para Intercable TV Canal 10, estamos acá con la señora Nadia Rojas en el departamento de prensa, cultura, propaganda, de todo agarra la señora. Buen día señora, ¿cómo estás? Buen día Don Eduardo, buen día a toda la gente de Intercable y sí, acá muy contentos trabajando un poquitito como siempre. Bueno Nadia, te queremos consultar, disculpe un poquito la broma, queremos consultarte referente a la fiesta, el aniversario de la ciudadita, el sábado 24, día también de María Auxiliadora. ¿Qué están preparando ustedes y puedes comentarnos por favor? Bueno, como todos y muchos ya saben, hace algunos años que venimos nosotros festejando el día 24 de mayo. Como siempre yo suelo explicar, ¿verdad? Que Itano tiene una fecha de fundación, sabemos el año pero no tenemos una fecha. Entonces tomamos este 24 de mayo como para recordar un poco a nuestra ciudad, ¿verdad? Es la fecha de su elevación a categoría de municipio, cumplimos 130 años, entonces vamos a festejar con bombos y platillos, vamos a decirlo porque queremos hacer una linda fiesta para la ciudadanía, con música, con danza y agradecimiento también a Dios, así que eso es lo que estamos preparando. Va a ser este sábado 24 como ya dijimos, a las 18.30 vamos a hacer una misa acción de gracias en la parroquia San Blas. Luego a partir de ahí calculamos las 19.30 mientras nos trasladamos al lugar donde va a ser el evento, empezar un festival. Están invitadas todas las academias de danza locales, así como nuestros ballet fijos de la Moni, tanto el ballet de los jóvenes como el ballet de los adultos también. Y también van a estar cantando nuestros iteños gigantes, va a estar Ángelo, va a estar Ezequiel y va a estar Nachito, tienen una música preparada especialmente para Itá, que van a estar lanzando ese día, así que va a estar muy lindo. Y nuestro grupo central, que es la Embajada Artística de la Itaipú Binacional. Como te estaba explicando, no es solamente una orquesta sinfónica, ya que muchas veces creemos que la orquesta sinfónica solo toca músicas clásicas y músicas así un poco más lentas y todo el tema. De Salom. De Salom, ahí está, esa es la palabra. Es muy variado, estuve hablando con el director de la orquesta, me dijo que iban a traer tres orquestas en total, aproximadamente 40 personas en escenario, tres orquestas con cantantes solistas, duos, tríos, cantantes líricos, así bien mezclados, bien lindos, todos los ritmos, así que va a estar muy linda nuestra fiesta. Lo que pretendemos es hacerlo temprano para que la gente pueda disfrutar con su familia y pueda pasar una linda noche de sábado. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el lugar donde se va a realizar esta función? Sí, normalmente todas las actividades hacemos en el anfiteatro del Parque de la Laguna, pero este año, así como hicimos un año, el año del bicentenario, queremos hacerlo en la calle. Estamos planeando cerrar la calle Enrique Doldán y Vieta y Mariscal Estigarribia, que es la conocida esquina de Don Brajín, como le solemos decir. Vamos a estar montando un escenario desde tempranas horas ya, así que ya le avisamos a la gente, a los conductores que van por ahí, que se van a estar cerrando las calles para que se pueda armar el escenario. Un lindo, un buen equipo. Por lo tanto, lo que queremos contar es que va a ser un lindo espectáculo Don Eduardo y un lindo espectáculo para ir a ver con la familia. Algo así bien cultural, bien nuestro, bien paraguayo, bien folclórico y por supuesto nos faltan los otros ritmos. Así que la invitación para toda la gente, para todos los niños, la gente que gusta de danza. Invitamos a Noemí Oviedo, a Mercedes Cabrera, a Maida Jafar y a los otros elencos, como ya dije. Y por supuesto la actuación de estos niños maravillosos que tenemos en nuestra ciudad en este momento. Muy bien. ¿Cuántos años cumple la ciudad por último, Nadia, por favor? 130 años de su elevación a categoría de municipio, de 1884 que se dio la resolución presidencial. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún tema que se haya quedado en el tintero? Bueno, solamente contarles que tenemos una corrida también, que va a ser este viernes 23 a las 15 horas. Vamos a estar lanzando por el Facebook las coordenadas para que la gente se pueda enterar. No es una organización nuestra, es una organización de una iglesia. Y también queríamos invitarles al concurso de ajedrez que está organizando el Colegio San Isidro en Calle Igbaté. Por supuesto con apoyo de la municipalidad también. Y de paso te adelanto un poquitito, don Eduardo, que estamos en los planes. Nosotros tenemos todos nuestros tableros de ajedrez por el curso que teníamos, que ya no tenemos. Y los de ping pong. Entonces lo que queremos es brindar un espacio de recreación en el Parque de la Laguna los días sábados. Así que pasan estas actividades que tenemos ahora el mes de mayo y vamos a estar llevando la laguna a eso. Vamos a estar pidiéndole a ustedes nuevamente que nos ayuden para informar a la ciudadanía, para que puedan ir a recrearse de repente un sábado a la mañana ahí con algo que es muy sano. Y el tema del ajedrez que es para agilizar la mente. Así que queda también ya la invitación ahí en el tintero y vamos a estar dando los detalles con más precisión. Y también vamos a estar el sábado, si Dios permite, también le vamos a invitar entregando las desmalezadoras para las comisiones vecinales de las compañías y de los barrios organizados. Que esto como seguramente que el internet ya había explicado, es para hacer un trabajo conjunto entre municipalidad y vecinos para la limpieza especialmente. Así que varias cosas que tenemos todavía que hacer y vamos a estar informándoles y contándoles para que nos puedan acompañar. Muy bien, muy bien.